Hola, soy Santiago de YouTube, hoy quiero ir a la cena de San Pablo Aguilar para ver la Feria de Wednesday Hoy voy a visitar la Feria del Miércoles que se celebra aquí en San Pablo Aguilar Hoy voy a visitar la Feria del Miércoles que se celebra aquí en San Pablo Aguilar No sé si puedo No sé si, no sé si no Aquí están vendiendo frutas y verduras Aquí están vendiendo frutas y verduras ¡Lantie! 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 Aquí están vendiendo algunos britos Pantos Pantos ¡Lantie! Aquí están vendiendo el grito ¡Lantie! 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 Es una bolsa para ir los mandados aquí ¡Lantie! 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 ¡Kilis! ¡Sobchilis! Ahora la... Beans. Cada hora la... Grains. Garbanzo. Todo lo que es grano cada hora. El arvacato o... Lagarde teal. El arvacato o... El arvacato o este... El arvacato o este... No, no, no. No, 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 no. Chiconazo. Chicon. Ahora si. Es un mix. Chiconazo. Dani. Te hee. Te hee. Saludos. Saludos para George. Thank you. Dani. Te hee. El arvacato rico. Pollo posado aquí. El arvacato. Está viniendo pollo ortizado aquí. Chiconazo. Costilla. Dale güey. Dale Dios. El arvacato. El arvacato. El arvacato. No se olviden de visitar mi canal de YouTube. George y Santiago YouTube. Peace out. Gracias.